Gracias, Janet. Y aquí continuamos con las noticias. Las autoridades del Cesar interceptaron una caravana de nueve vehículos que transportaban más de 7.000 galones de gasolina y ACPM de contrabando proveniente de Venezuela y que era propiedad de las bandas criminales. En la lucha frontal en contra del contrabando de hidrocarburo en el Cesar y la Guajira, unidades de la policía y el ejército incautaron 7.000 galones de combustible. El comandante de la décima brigada blindada del ejército explicó que el hidrocarburo era de propiedad de las bandas criminales. Nuevamente estamos dando un duro golpe a las bandas dedicadas al contrabando ilegal de hidrocarburos. Nueve vehículos que hacían parte de la mal llamada caravana de la muerte que transportaban el hidrocarburo de contrabando fueron inmovilizados por los uniformados. Una tractomula de la fuerza pública fue incinerada por varios sujetos armados que al parecer custodiaban la caravana. En esta operación también se capturaron dos personas en flagrancia que hicieron o incineraron una tractomula que se había contratado por parte de la fuerza pública para facilitar la traía de los vehículos que fueron decomisados. Según las autoridades, en lo que va corrido el 2015, más de 200.000 galones de gasolina y ACPM de contrabando han sido decomisados por la fuerza pública, evitando de esta manera el fortalecimiento económico de estos grupos ilegales que delinquen en estos dos departamentos. En el mundo, las autoridades de Indiana y en Estados Unidos decretaron la emergencia sanitaria ante el incremento de personas infectadas con VIH. En las últimas semanas se han reportado 79 nuevos casos. Declaran emergencia sanitaria en Indiana, Estados Unidos, tras un brote de VIH. Se han presentado 79 casos de VIH positivo en las últimas semanas, cuando normalmente el promedio es de 5 al año. Según el gobernador del estado de Indiana, este brote surge de un área en la que se sitúan drogadictos e indigentes y comparten las jeringas con las que se inyectan las drogas. Como medida para detener este brote, el gobernador Mike Pence implementará un programa de intercambio de jeringas, una medida a la que se había opuesto en el pasado.